Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y durante los últimos días hemos publicado aquí en Invertir Aprendiendo algunos videos que tienen que ver con la fallida salida a bolsa de Ant Group, que es una filial de Alibaba. Creo que la mayoría de nosotros conocemos a Alibaba por Jack Ma, que es un emprendedor maravilloso y que sale mucho en la televisión y en las noticias. Es una persona muy carismática y que además pertenece al Partido Comunista Chino de manera reciente. El hecho es que hace pocos días, tan pronto como el 24 de octubre, Jack Ma pronunció un discurso en el cual criticaba a los reguladores chinos y a todas las normas y leyes que habían creado en torno a las compañías fintech y cómo estas regulaciones tendían a estrangular o a limitar la innovación en este sector de la economía. Un sector que desde el punto de vista de Jack Ma puede generar, si se permite el verdadero desarrollo de su potencial, puede permitir la creación de riqueza en China. El hecho es que para el Partido Comunista Chino estas palabras parece que fueron demasiado fuertes y parece que fueron demasiado desafiantes. Esto lo vamos a comentar a continuación, pero por favor quédate hasta las conclusiones, porque si a ti te interesa Alibaba en términos de inversiones y estás viendo esta caída como una oportunidad, creo que esto que vamos a comentar en el video es un detalle que tienes que agregar a tu análisis. Así que comenzamos. La semana pasada se esperaba que Ant Group, filial de Alibaba, cotizara en las bolsas de Shanghai y de Hong Kong con la mayor oferta pública inicial de la historia, superando incluso la oferta pública de la petrolera Aranco el año pasado. Sin embargo, el martes 3 de noviembre, un día antes de ser lanzada, esta oferta pública inicial, la Bolsa de Valores de Shanghai anunció que había pospuesto la cotización de la empresa, citando, entre comillas, problemas importantes, que podrían provocar que, nuevamente, entre comillas, Ant Group no cumpla con las condiciones de cotización o los requisitos de divulgación. La cotización en la OPI también se suspendió en Hong Kong por las mismas razones. Esta acción abrupta e inesperada de los reguladores financieros de China parecen haber sido en parte una respuesta política, después de que Jack Ma, el fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba y también cofundador de Ant Group, una afiliada de Alibaba, criticara abiertamente y duramente a los bancos estatales de China en un foro público realizado el pasado 24 de octubre, citando y abro comillas su mentalidad de caza de empeño, que requiere colateral y garantías para extender los créditos. También criticó a los reguladores bancarios, argumentando que estos estaban sofocando la innovación. Sus comentarios siguieron a los comentarios en el mismo evento del vicepresidente de China, Wang Qichan, muy poderoso jefe de regulaciones económicas y financieras de ese país, cuyas declaraciones enfatizaron la estabilidad financiera y dijo lo siguiente, la seguridad siempre será lo primero. El Financial Times sugirió que Ma parece haber volado demasiado cerca del sol y que el Partido Comunista Chino estaba retrocediendo. Las empresas que operan en China reconocen la necesidad de evitar pinchar al oso, es decir, reconocen la necesidad de evitar meterse con el Partido Comunista Chino. Las autoridades chinas deben haber lamentado tener que posponer la OPI de Ant Group. Esta OPI, que se espera que establezca un récord histórico, habría confirmado la alta posición en el mundo de plazas bursátiles como Hong Kong, impulsando a su vez la posición de Shanghai, demostrando de esta manera el liderazgo mundial en tecnología financiera y que los mercados de capitales estadounidenses podían evitarse, es decir, podían hacer esta OPI en China, evitando ir a Nueva York. Las consideraciones políticas deben haber impulsado el momento abrupto de la acción, es decir, el retraso de la OPI, pero también existen cuestiones regulatorias que son válidas en este juego. Al hacer sus comentarios, Jack Ma era consciente de que los reguladores estaban escuchando fuertes quejas de los bancos estatales chinos sobre la competencia desleal que representa Ant Group, ya que no está sujeta a las regulaciones bancarias tradicionales. Se estaban redactando entonces reglamentos más estrictos, pero el riesgo regulatorio, aunque se menciona en el prospecto de salida a bolsa de Ant Group, no se tuvo en cuenta adecuadamente en la valoración de la OPI, que antes de este retraso superaría los 300 mil millones de dólares. El lunes 2 de noviembre, Jack Ma y otros dos ejecutivos de Ant Group fueron convocados a una reunión con cuatro reguladores financieros del Banco Popular de China, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Administración Estatal de Divisas, para discutir, entre comillas, la salud y estabilidad del sistema financiero, además de algunos proyectos regulatorios sobre préstamos Fintech. Después de la reunión, Jack Ma dijo que Ant Group estaba comprometida con la implementación de regulaciones y que tiene la intención de continuar mejorando en sus capacidades para brindar servicios inclusivos y promover el desarrollo económico. Más tarde en el día, el regulador bancario publicó el borrador de las reglas para préstamos Fintech, que limitarían los montos que los prestamistas en línea pueden proporcionar y requerirían además que los facilitadores de préstamos Fintech asuman parte del riesgo en el proceso de asignar los créditos, es decir, que tengan algo de piel expuesta en el juego. Los préstamos tendrían un tope de aproximadamente 300 mil Remimbis o su equivalente de 45 mil dólares o un tercio del salario anual del prestatario, o lo que sea menor. Además, se requeriría que las plataformas de internet como Ant Group proporcionen al menos el 30% de los fondos para préstamos. En la actualidad, la empresa solo tiene como reserva o como colateral para estos préstamos el 2%, ahora lo tendría que aumentar hasta el 30% e incluirlo en su balance, mientras que el resto estará asegurado por bancos o titularizado. Estos borradores de reglas tienen el potencial, si se implementan estrictamente como están escritos, de reducir significativamente la valoración de Ant Group en los mercados financieros. Es posible que la empresa necesite respaldar su cartera de préstamos actual, con aproximadamente 20 mil millones de dólares, con reservas adicionales de capital. Esto, lógicamente, reduce sus ratios de rendimiento. Debemos recordar que Ant Group es una plataforma en línea para servicios financieros, que actúa como intermediario entre prestamistas y prestatarios. Los préstamos son ahora el negocio más grande de Ant Group, proporcionando pequeños préstamos sin garantía a unos 500 millones de personas durante el año pasado. Es un gran negocio, así como 422 mil millones de yuanes en préstamos para pequeñas empresas. Las reglas convertirían a Ant Group, que ha sido regulada como una empresa de tecnología, más como un banco, en realidad una empresa híbrida entre tecnológica y bancaria. La regulación de las empresas FinTech es una cuestión difícil a la que se enfrentan muchos países. Algunos han advertido que las grandes empresas tecnológicas que se dedican a FinTech pueden volverse sistemáticamente relevantes para los sistemas financieros. En los Estados Unidos, el Contralor de la Moneda ha propuesto una carta de FinTech que aplicaría algunas regulaciones financieras, pero no el conjunto completo de regulaciones bancarias a las empresas FinTech y no aplicarán todas las regulaciones que tienen los bancos, ya que es difícil saber dónde se puede trazar la línea, porque los reguladores deben encontrar un equilibrio adecuado entre fomentar la innovación, proteger a los consumidores y garantizar la estabilidad financiera. Tras este brutal recordatorio del poder que tiene el gobierno del Partido Comunista Chino, los reguladores chinos probablemente consultarán con Ant Group y otras empresas de tecnología financiera junto con los bancos para determinar el alcance final de las nuevas regulaciones. Es de anticipar que el resultado deberá ser coherente con el objetivo de promover la posición global de los mercados financieros de Shanghai y Hong Kong. Los inversores en acciones de China y Hong Kong parecen compartir esta opinión y la semana pasada se registraron aumentos saludables. Como lo acabamos de comentar, parece ser que fue el propio presidente de la República Popular de China, el presidente Xi Jinping, el que dio la orden de cancelar de momento la IPO o la salida pública inicial a la bolsa de la compañía Ant Financial, que es filial de Alibaba. Y esto se hizo de manera muy abrupta, es decir, se canceló un día antes de la IPO y se llamó a una reunión a puerta cerrada tanto a Jack Ma como a otros directivos de Ant Group. Lo que como inversionistas nosotros no debemos perder de vista es que cualquiera que tenga inversiones en China o cualquier chino que sea empresario en la China tiene que jugar con las cartas que se tienen que jugar en la China. China es un país comunista, es una dictadura comunista, es una dictadura porque allí no hay elecciones presidenciales, no existe una democracia. Existe un único partido que es el Partido Comunista Chino, ellos eligen a un presidente que en ese momento es Xi Jinping y esa es la única figura de autoridad. Esto lo que quiere decir es que incluso una animadversión personal podría llevar a la desgracia personal o empresarial a cualquiera que decida enfrentarse al aparato estatal. Podría ser que algo parecido es lo que está ocurriendo con Jack Ma. Si esto llega a ser así sería gravísimo. ¿Por qué? Porque no solamente el aplazamiento de la IPO de Ant Group sería una simple advertencia. Sería una simple advertencia sencillamente si esta reunión fuera para decirle mira, ten cuidado porque lo que lo que dijiste el 24 de octubre no nos gustó. Vamos a dejarlo allí, vamos a poner un poco más estrictas las regulaciones para tu salida a bolsa y que te equipares un poco mejor a la regulación que tienen los bancos y esto sería más o menos para maquillar lo que aquí ha ocurrido, no para dejar caer que simplemente porque al presidente chino se le dio la gana y no le cayeron bien tus palabras se canceló esto, sino que vamos a darle un trasfondo de que es para que esto sea algo más serio y es un tema regulatorio, es para proteger al mercado y al sistema financiero chino, etcétera. Pero si esto pasara a un siguiente nivel y no fuera simplemente una advertencia sino que sencillamente por ejemplo al presidente Xi Jinping dice mira, yo es que de Jack Ma no quiero volver a escuchar hablar, no lo quiero volver a ver, no quiero volverlo a ver por allí dando discursos o no lo quiero ver por allá haciendo cosas. Si esto llegase a ser así sería gravísimo, no solamente para Jack Ma, sino para todo lo que él representa que es Alibaba, allí podríamos dar incluso por sentado que Ant Group ya no hará una salida a bolsa y estaría en serio peligro Alibaba, que es la máxima representación del emprendimiento de Jack Ma. Para nosotros los inversionistas, si nosotros vemos los datos, los números de Alibaba son espectaculares, los ratios financieros, los márgenes de beneficio, el margen operacional, el margen neto, el margen bruto. También cuando observamos los ratios financieros y los comparamos con compañías similares como por ejemplo Amazon o en menor medida eBay o en menor medida Mercado Libre que es de la Argentina pero que es maravilloso. Cuando comparamos los datos de desempeño financiero de Alibaba son muchos mejores en términos de valoración que los de Amazon, los de Amazon están disparados, por lo tanto uno lo que intuye es que comprar Amazon a los precios actuales podría significar un peligro en términos de sobrevaloración en el corto plazo, pero cuando vemos los de Alibaba, el tamaño de su negocio y todo lo que representa, uno diría en términos de valoración es mejor Alibaba, pero cuando hacemos el análisis uno lo que encuentra es que los mayores peligros para Alibaba y para todas estas compañías chinas son las siguientes y yo las resumo en tres sentidos. El primero de ellos es la transparencia, a mí siempre la China tanto en las estadísticas oficiales como en las estadísticas empresariales, los datos que se dan a conocer al mercado me parece, no tengo pruebas, pero me parece que allí falta transparencia, es decir podría ser que los datos se inflan, se manipulan, es una dictadura comunista, es fácil de hacer, es solamente una hipótesis mía. Primero la transparencia, segundo el riesgo político, es una dictadura comunista, tú no puedes hablar mal, tú no puedes desafiar, tú no puedes ser disruptivo, no te puedes ir de frente como si lo puedes hacer en un país capitalista, en un país occidental con una estructura democrática que es madura y además está el riesgo regulatorio, es una dictadura comunista y la regulación, la regulación podría afectar en cualquier país del mundo, pero como en las economías occidentales democráticas existen ciertas instituciones que hacen contrapeso al ejecutivo, no son las decisiones personales del ejecutivo lo que determinarán si una regulación va en una dirección o en otra, sí que puede influir, pero no tan directamente. En una dictadura comunista esto sí que es directo porque el poder se concentra en una única persona y en un único partido. Entonces existen estos tres riesgos, el riesgo regulatorio, el riesgo político y el riesgo de la transparencia. Como negocio me parece que es maravilloso, pero a mí me deja una gran cantidad de inquietudes lo que ha ocurrido y lo que puede tener de trasfondo la cancelación de momento de la salida a bolsa de Ant Group. Porque si se llega a verificar que lo que hay detrás es el disgusto del propio presidente chino por las palabras que pronunció Jack Ma aquel 24 de octubre, creo que esto generaría mucha incertidumbre. Si China lo hace así se estarían pegando un tiro en el pie, porque las personas estarían diciendo, este riesgo político y regulatorio en China es grave y sobre todo, hombre, Dios no lo quiera, si a Jack Ma lo llegaran a meter en prisión, no creo que lo hagan por lo mediático que él es y por lo que representaría meterlo en prisión y mucho menos creo que lo vayan a meter al paredón, es decir, no creo que lo vayan a fusilar, pero sí que creo que le van a dar una lección y esto representará pérdida patrimonial, pérdida de influencia y pérdida de riqueza para Jack Ma y para todos los que tengan acciones. Hay que estar atentos a este tema, creo que no es un tema menor y por eso lo quise incluir en el análisis. Si nosotros observamos el gráfico de Alibaba en cualquier plataforma transaccional, podemos darnos cuenta fácilmente que visitó máximos de 318 dólares para su ADR que cotiza en Bolsa de Nueva York, cerró el día jueves a 264 dólares por acción. Es una caída importante, pero es una caída que en este momento la mete en tendencia bajista. Si esta incertidumbre en torno a Ant Group se mantiene y si esa incertidumbre se acrecienta, creería yo que podría incluso buscar profundidad hasta los 219 dólares. Habrá que estar atentos, podría ser una oportunidad, pero hay que estar atentos y hay que hacer cálculo político en este caso. Si este vídeo te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Antes de despedirme, recuerda realizar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de Bolsa. Aquí debajo te dejaré un link para que lo solicites y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. Estará disponible por tiempo limitado. Aprovecha, es gratuito, pero es maravilloso. Ahora sí me despido, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.